Hace rato fresco y viento, siempre está conmigo que conoce Usted me está haciendo el loco, y me voy a dejar el cerebro Es que mi mujer está grabando, y te necesito, cabrón Y yo no necesito que la sepa, el león con la lección La, 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 la La, 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 la La, 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 la Saben que ya no tengo frontera Y se va a tener una vida en vera Para hacerlo como yo No me llegaste a la suela Cualquiera de pala y cae La caña que está tremendo A ver, son de herido A ver, son de herido Y eso fue